bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir qué tal chicos muy buenos días mi nombre es porque el bello profesor de artes del colegio boston esta clase va dirigido para los chicos de primero y segundo de primaria de sus tres planteles plantel chichén plantel quindana rock y plantel ishkun sin más por el momento comenzamos ok chicos vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase pasada verdad estuvimos hablando de la importancia de la música en el mundo del arte en el cine en lo que era el teatro yo recuerdo que les puse el ejemplo verdad de la película de coco por ejemplo en las películas igual verdad de terror cuando uno está viendo de repente cuando empieza la música empieza la parte de los besos y ya tú mismo como que te empiezas como que a canalizar de que va a suceder algo verdad entonces la música juega mucho a favor también en esa parte entonces es muy importante que nosotros comprendamos porque la música rodea muchísimo en el ámbito artístico verdad y también no nada más en el ámbito artístico sino también en nuestro día a día me imagino que cuando sus papás vienen en el carro vienen escuchando música están en la casa sus mamás trabajando están escuchando música o sea para todo para todo hay música si tú te das cuenta casi casi en un 90 por ciento de los comerciales de la televisión llevan música si no es una música como un tema principal es como un tema de fondo verdad háblese de shampoo pasa de dientes lo que sea al final de cuentas siempre hay música tanto como para él como para el inicio o para el final verdad entonces la música un papel muy importante en nuestras vidas incluso te has te puedes percatar verdad vas en el carro y bajas a comprar no sé lo que sea no para comer pollos asados y vas a escuchar que también hay música o sea porque porque se trata de mercadotecnia al final de cuentas la música ayuda como para que te vayas involucrando con las demás personas verdad entonces ese es el papel el rol importante que juega el mundo de la música en torno a lo que es este nuestra propia cultura verdad pero también hablan un poco de lo que es la cultura importante saber que nosotros tenemos nuestra propia música verdad la la música que se conserva por tradición que lo conocemos como música folclórica la música folclórica esta que se toca y como te dije que se viene heredando de generación en generación me imagino que después depende mucho del estado de la república del que tú seas o inclusive del extranjero verdad también tiene sus propias músicas entonces aquí en méxico es muy conocido el mariachi entonces el mariachi es es típico de la ciudad de méxico verdad entonces entonces es muy importante que nosotros conozcamos nuestras propias de cultura musical verdad también podemos encontrar grupos de banda que se da mucho en la parte del norte que también es una cultura es parte de nuestra propia cultura incluso en la parte del sur la gran mayoría es con pura maripa hables de chiapas tabasco parte de veracruz y lo que es a veces parte de campeche verdad y ya un poquito más hacia lo que es el estado de yucatán ya son instrumentos también de viento pero si nosotros comparamos una banda de viento de lo que es la península yucatán a una banda de viento del norte los dos ritmos son muy diferentes verdad inclusive se marcan de diferentes maneras los ritmos del norte se conocen como ritmos de cuatro por cuatro y los ritmos del sur son más en compases ternales pues llámese este seis octavos dos octavos entonces la música es más como para estar bailando de una forma más folclórica verdad entonces cuando la música de viento de la parte del norte de la república es más como para ser escuchado sí también para bailar pero de una manera muy diferente a lo que se puede bailar en la parte del sur entonces esa es la riqueza que tenemos en la música que no nada más nos puede distinguir un solo género musical sino que tenemos diferentes estilos de música en nuestro propio país entonces haciendo un poquito de referencia a lo que es el mariachi bueno el mariachi está conformado por su gran mayoría por instrumentos de cuerdas verdad también tiene partes de instrumentos de viento la trompeta por ejemplo es parte fundamental verdad para hacer arreglos hacer figuras musicales pero los instrumentos de cuerdas ahí es donde viene parte de la parte de la melodía pero también es lo que soporta todo como la parte armónica verdad llámese este pues el guitarrón y la vigüela este inclusive algunas guitarras verdad hay hay mariachis que también ocupan acordeón que también pertenece a un este a unas de unos instrumentos de viento verdad entonces es muy importante que nosotros conozcamos todo eso ahora te voy a pedir que te pongas de pie y te trates de estirar ok estirar de todo lo que puedas eso vamos a dar círculos con la cabeza del lado contrario círculos con los hombros hacia atrás ahora hacia adelante eso hombros arriba abajo arriba abajo alto vamos a inhalar con la nariz y vamos a exhalar por la boca inhalamos exhalamos una vez más inhalamos exhalamos ok también bueno vamos a continuar ok chicos retomando el tema verdad entonces nos vamos a enfocar un poquito a nuestra música folclórica pero algo muy importante o que está sucediendo en la música folclórica es que hoy en día por la influencia de nuevos géneros musicales se está olvidando poco a poco verdad entonces es importante que esa música pues tampoco porque 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 es también lo que nos definen nosotros como mexicanos verdad entonces algo muy importante chicos es este lo que sucedió en la en la película de coco verdad ahora sí que ahí nos damos cuenta que como a pesar de que de que la gente pues es de muy bajos recursos normalmente la que toca la música este folclórica en los diferentes estados de nuestra república verdad como saben leer partitoras como tienen demasiado amor hacia lo que están haciendo por su por sus propios raíces por su cultura llámense como se llame verdad entonces como como ellos pueden echar muchísimas ganas desde niños aprenden a tocar un instrumento musical pero no pero no solamente tocar por tocar sino que le dan los fundamentos le dan las bases que se necesita para poder ejecutar ese instrumento musical incluso te pueden leer una partitura musical siendo niños verdad pero aquí fue lo que lo que lo que pasó en la película de coco verdad que cuando llegaron los los de los de pixar empezaron a buscar pues a los grandes grupos musicales para que pudieran interpretar algunas para algunas partes de las canciones les daban las partituras pero algunos no sabían leer música entonces aquí si es una regla fundamental que tiene este diste y pixar que todos sus músicos tienen que ser profesionales los que logran interpretar y les dan la partitura para que lean verdad entonces como empezaron a buscar aquí en méxico y la gran mayoría de los músicos pues no leían las partituras se fueron a los pueblos de nuestra república verdad y en los pueblos en la parte de la sierra encontraron a los músicos que interpretaron algunas piezas para la canción de coco verdad trompetistas de diferentes instrumentos musicales que ellos si leían partituras musicales verdad y para el director de orquesta de pixar se le hizo mucho más fácil poder trabajar con ellos porque podían entenderse prácticamente en el mismo idioma verdad entonces esa es la importancia que hay el aprender a tocar un instrumento como es verdad no nada más soplar no nada más rasgar no nada más golpear sino también entender la parte teórica de la música bien ok vamos a dejar una pequeña actividad verdad esto lo vas a realizar en tu casa vas a elegir una canción pero no cualquiera yo te voy a decir qué canción vas a escuchar una canción muy típica de la ciudad de Guadalajara Jalisco que se titula el son de la negra ok el son de la negra es un jarabe tapatío verdad entonces desde el compás es muy diferente necesito que lo veas pero también necesito que veas cómo se baila ese tipo de género verdad cómo es un baile folclórico y la comparación de hoy en día a nuestros bailes más actuales podríamos llamarlo verdad entonces qué vas a hacer en esa canción vas a escuchar y me vas a describir qué es lo que tú estás escuchando un ejemplo no pues que el compás está yendo demasiado rápido que suenan los instrumentos que suenan violines no sé si sonó un violín flautas lo que tú escuches verdad yo sé los instrumentos que suenan en este en esa pieza musical verdad se llama el son de la negra si lo buscas en internet y va a ser la primera que te va a aparecer verdad es una pieza muy típica la has escuchado muchísimas veces pero tal vez desconoces el nombre verdad es una pieza que te vas al extranjero o los mariachis que salgan en el extranjero siempre están tocando si has tenido la oportunidad de ir a Disney es una de las piezas también con las que te reciben verdad cuando estás llegando entonces por qué porque es algo típico de México y con eso nos representan a todos verdad entonces te voy a pedirle luego que lo escuches que lo analices tal vez no te va a gustar al inicio verdad porque es normal es algo que desconoces verdad entonces yo sé que tal vez te mueve más este género musical pero también necesito que te des a la tarea de escuchar música que al final de cuentas es de nosotros que es de nuestras propias raíces de nuestra propia cultura verdad y así te puedes enfocar ok te escuché una pieza del estado de Guadalajara del estado de Jalisco ahora voy a escuchar una pieza de aquí de Yucatán y escuchas alguna jarana verdad que también es fundamental que al final de cuentas eso es lo que yo te comentaba es la música folclórica la riqueza que tenemos en toda la república porque cada estado tiene su propia música verdad entonces te vas al estado de Veracruz un son jarocho y así sucesivamente hay diferentes piezas que podemos ir escuchando por el momento solamente es el son de la negra del estado de Jalisco lo vas a escuchar analízalo me vas a describir los instrumentos musicales que están participando ojo recuerda que es música de mariachi verdad entonces es muy fundamental que logres hacer esto ok chicos vamos a continuar pues ya para finalizar verdad vamos a hacer una recomendación de lo que vimos hablamos un poquito sobre la música folclórica verdad en resumen la música folclórica esta que se viene esta que se viene transmitiendo de generación en generación verdad y gracias a las partituras hoy en día podemos conocer música de diferentes partes de la república entonces esa es una parte fundamental y otro hablamos un tema muy importante de la música de los mariachis verdad porque es importante porque es con lo que nos representan a nosotros en el extranjero esta música que todo el mundo piensa verdad a veces tal vez tiene ese concepto de nosotros los mexicanos verdad piensa que es lo que escuchamos nosotros nada más aquí en México pero no en realidad no nada más escuchamos mariachi escuchamos diferentes generos musicales inclusive y hasta generos extranjeros verdad entonces te voy a pedir encarecidamente que me realices el trabajo con la pisa del sol de la negra entonces ahora bien ya sabes como es el método para que me envíes el trabajo los del plantel Ichkun me lo envían directamente a mi correo personal y los del plantel Chichén y el plantel Quindanaro se lo envían a sus profesores después ellos me lo van a enviar verdad ok chicos les recuerdo que es importante verdad una relajación antes de que empezamos a hacer nuestras tareas verdad ya sea en el español matemáticas en la materia de computación en cualquier materia que tú tengas verdad es importante estar relajado entonces antes de sentarte y a trabajar puedes ponerte de pie y puedes mover la cabeza en círculos verdad hacia un lado después hacia el otro hombros hacia atrás de que se trata eso de que tu cuerpo se logre relajar lo más que se pueda verdad que se logre conectar tu cerebro con los movimientos corporales que tú estás haciendo puedes hacer movimientos de brazos, de piernas ok, tal vez vas a decir profesor pero eso me suena un poquito más a la materia de educación física pues en educación física es lo que se hace al inicio relajar, ir moviendo todo el cuerpo verdad para después poder hacer el deporte nosotros prácticamente en cualquier materia hacemos lo mismo nos relajamos para poder concentrarnos en nuestro trabajo verdad entonces es importante que tomes esos tips verdad entonces chicos pues ahora sí me despido hasta luego